Este año tuve el gran campeón de un animal que es de la edad más corta, porque son dientes de leche, cuando pasa el año cortan los dos dientes, cuando pasan los otros años cortan los cuatro. Por supuesto, imagínate que estoy muy contento, con este hice 13 grandes campeones machos y 13 grandes campeones hembras en Palermo, en los 30 años que concurren. Tiene que ser lo más armónico posible, es una raza de productora de carne, así que tiene que tener la estructura y bastante peso, al ser productor de carne tiene que ser lo más largo posible, buena inserción de jamones, donde tiene más cantidad de carne, y buenos aplomos, porque son animales de mucho peso que tienen que tener donde apoyar el peso ese. Estas dos alpacas que trajimos de San Luis, y particularmente la rubia que está atrás mío, ha sido un poco la sensación por la característica, la raza suri, y tan marcada en este caso, como es el ejemplar este, llama mucho la atención por el tipo de fibra que tiene, ¿no es cierto? Sacamos los dos campeones en alpaca, la campeona de raza suri y la campeona de raza guacalla, y además sacamos al reservado campeón en llama. ¡Gracias!